Buenas noches, Juan Abril de Onda Cero. Bueno, victoria en casa para conseguir sumar más puntos de cara a intentar quedar lo más arriba posible. La portería cero, que estaba siendo un problema que estaba teniendo el equipo en las últimas jornadas. ¿Se puede sacar un balance muy positivo del partido de hoy, no? Sí, sobre todo que hemos puesto a recuperar nuestro ADN competitivo, el que nos ha traído hasta los 53 puntos, el que ha hecho que realmente seamos un equipo respetado y que seamos un equipo que cada día se trabaja los partidos de la mejor forma que puede, con las herramientas que tenemos y con nuestras armas, ¿no? Entonces, estamos muy, muy, muy contentos. Primero, porque se ha sellado matemáticamente la permanencia, que venían sumando muchos puntos por detrás de nosotros y desde hoy ya es evidente que ya sí que es matemáticamente 100%. Y luego, porque en el fútbol pasan cosas y tenemos que estar siempre los entrenadores, los jugadores, tenemos que estar ahí, en la cara del peligro por lo que pueda pasar, ¿no? Quedan cuatro jornadas y este era un punto de inflexión. Sí que hoy era todo o nada ya, sobre todo en cuanto a tener ilusión o a seguir teniendo ilusión. Bueno, pues yo voy a seguir vendiéndosela a mis jugadores, les voy a vender que sigan compitiendo y que nadie se atreva a decirles lo que no pueden hacer o lo que no pueden conseguir porque no lo voy a consentir. Cuando matemáticamente sea imposible, pues entonces me rindo. Mientras tanto, no, no voy a rendirme y voy a hacer que mis jugadores sigan trabajando en pos de intentar todo lo que puedan. Hola Julián, Roberto Mena del Diario de Burgos. Lo único que ha faltado hoy ha sido el cerrar el partido, porque el Burgos ha podido cerrar el partido en esa segunda parte y ha faltado esa contundencia ahí en el área rival. Bueno, quizás es algo que nos falta habitualmente. No somos un equipo que gane los partidos con mucha diferencia o que los termine de cerrar para a partir de ahí poder disfrutar, que creo que era un partido en el que si hubiéramos conseguido ese segundo gol hubiéramos tenido muchísimos más espacios, hubiéramos tenido más sensación de haber podido incluso tener más control del juego. Pero es que también enfrente había un Villarreal B, que a mí me parece un equipo con unos jugadores extraordinarios que están muy bien dirigidos, que tienen la idea muy clara, que tienen una capacidad técnica muy alta y que, bueno, evidentemente, pues cuesta y mucho, ¿no? Sabíamos el tipo de partido que teníamos que hacerles, sabíamos que iba a ser difícil, tenían que darse circunstancias, pero se han ido dando porque hemos provocado que se den, ¿no? En la segunda parte yo creo que hemos estado muy bien, también en el inicio de partido arrancamos como queríamos arrancar, habíamos hablado con los jugadores, yo creo que antes del minuto cuatro ya habíamos tirado tres córners, nos habíamos acercado, enseguida marcamos, bueno, hicimos muchas cosas, también ellos tuvieron su fase de partido en la primera parte, pero en ningún momento le perdimos la cara, estuvimos ordenados, estuvimos bien centrados y los desajustes que ha habido en el descanso los hemos solucionado, haciendo dos ajustes en el medio para que Atienza no saliera tanto y no nos generaran espacio entre líneas, lo hemos conseguido y, bueno, pues al final se ha conseguido la victoria. Buenas noches, Julián. Buenas noches. Buenas noches, Román Romero de la cadena serie de Forofos Burgos. No sé si te ha alegrado especialmente el gol de Artola, que llevaba varios partidos sin ser titular, sale hoy, la enchufa, se ha acercado al banquillo, sé que has estado muy cercano, felicitándole también a Juan Hernández, que le ha ofrecido el gol. Pues porque es un chico que es que no le puedo poner ninguna pega, trabaja como un bestia, da todo lo que tiene, intenta cada día mejorar y otra cosa es que luego el entrenador te pueda poner o no te pueda poner. Pero había hablado con él que esta semana le tocaba porque le veo, o él le he visto en la semana, desde el primer día que entrenamos el miércoles ya tenía ganas de ponerle, porque él me ha levantado las ganas. Mira, en el fútbol la confianza es fundamental y el jugador dice, es que no tengo confianza. ¿Sabes qué pasa? Que la confianza es de ida y vuelta. Para tú tener confianza en un jugador, él te tiene que dar a ti sensación de confianza. ¿Cómo te la puede dar si no juega? Entrenando bien. Y desde el primer día ha entrenado tan bien y ha estado tan bien que me ha generado confianza para ponerle. Por tanto, hablé con ella, que iba a jugar, las cuatro cosas que tenía que hacer, y estaba convencido de que iba a salir bien. Pues bueno, me alegro mucho por el chico porque para eso están también los jugadores y las plantillas, para en vez de estar quejándote o en vez de estar maldiciendo a todo el mundo porque no estás jugando o en vez de estar en el banquillo mascullando, estar preparado para poder competir. Ya sea porque te pongan antes, porque te pongan en el medio, porque te pongan diez minutos o porque te pongan dos. Porque si te ganas en dos minutos, a lo mejor el día siguiente tienes quince. Y esa es la confianza que le devuelve el jugador al entrenador para que el entrenador vuelva a tener confianza en él. Buenas noches, Verónica Fernández de Agencia F. Julián, ¿cómo ves después de la victoria de hoy esa lucha por la sexta plaza y unido también al empate entre los dos rivales directos del Burgos? Pues muy difícil, es muy difícil. Vamos a ser realistas, quedan doce puntos, nos sacan seis. El gol a Verás estaría empatadísimo. Dos, tres goles más uno que otro. Tendríamos que ganar los doce puntos. Complicado, muy complicado. Pero no voy a pensar en ello. Lo que voy es a preparar el partido de Cartagena con el máximo interés posible. Creo que allí tenemos una oportunidad fantástica también de mostrar qué tipo de equipo somos ante un rival que va a ser excelente. Y eso sí que me preocupa. Ver si el siguiente partido todavía nos pudiera acercar un poquito más. Lo que sí no vamos a hacer es bajar los brazos. No sé, porque ya lo he dicho la semana pasada, han venido maldadas últimamente. Han venido maldadas, lo reconozco. Cosas que antes pasaban que casi todas eran favorables, ahora venían desfavorables. Cuando no fallamos un penalti nos empatan 30 segundos después de marcar nosotros. Cuando no nos empatan en el descuento como la ponferradina. Han pasado muchas cosas que al principio no nos pasaban. Y esto es la grandeza del fútbol. Por tanto, lo que no vamos a hacer es perderle la cara. Sabemos que estamos muy lejos, sabemos que tenemos pocas opciones. Pero lo que también sabemos es que en la vida, si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. Así que, a luchar. Buenas noches, Julián. Buenas noches. Pablo González en directo para el tiempo de Juego de Cope Burgos. Le iba a preguntar otra cosa. Bueno, se lo pregunto. La hago doble pregunta, si me permite. Una buena noticia es la aparición de Grego Sierra al once titular. Y, bueno, me hago una valoración si le ha parecido que ha hecho un gran partido. Aunque luego también ha entrado Goldar. Pero, no sé si quiero entender o si tiene una explicación, lo que ha dicho ahora de Artola, de ganarse y de no quejarse. Me ha llamado la atención de que no ha, ni siquiera ha calentado en esta ocasión, Pablo Balcarce. ¿A qué se ha debido? No, 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 no. Esto no es un mensaje para Pablo, ni mucho menos. Esto lo que digo es que los jugadores tienen que estar en disposición. No, hoy he puesto y han jugado y han calentado y han estado en el campo los que yo creía que estaban en mejor disposición de poder ayudarnos a ganar el partido. Eso no quiere decir que los que no han calentado no han jugado, que no solamente es Pablo, porque también me puedes haber preguntado por Borja, eso es, por José Matos, y no hay ni ningún castigo, ni es nada personal, ni nada por el estilo. Simplemente que uno tiene que decidir y a veces decides por unos jugadores y otros. Hoy, en la segunda parte, el partido estaba para correr y creo que ahí Juan Hernández o Murat tienen más posibilidad de correr. Entonces, bueno, ha sido un poco por las características del partido y de los jugadores. Ah, y Grego ha sido un partido extraordinario para llevar tanto tiempo sin jugar. Es un jugador importante por nosotros, pero no porque el resto estuviera mal, sino porque además, Grego, tenemos una cosa que nos da un perfil de central, zurdo por la izquierda. A mí, personalmente, eso me gusta porque te atasca menos la circulación de balón. Es lógico, cuando pones a alguien a pie cambiado, que le cueste más. Y Grego, pues creo que ha hecho un partido muy bueno, en la línea de lo que nos venía trayendo acostumbrado antes de la lesión. Es verdad que las lesiones, en este caso nosotros, que somos limitados en algunas situaciones, nos han hecho un poco de daño, pero ahora estamos llegando al final con todos. Vamos a ver qué podemos hacer y vamos a seguir empujando. Que he visto a la gente contenta, he visto a la gente enganchada con su equipo, dentro de las dificultades. Lunes a las 9 de la noche, aquí había mucha gente hoy, estoy contento, estoy muy contento y quiero trasladarle la enhorabuena a los jugadores, a todo el mundo, al cuerpo técnico, a todos los que estamos sufriendo esta segunda vuelta con peores resultados y estamos intentando empujar con todo. Y bueno, pues estamos intentando darle un puntito para que la gente no acabe la temporada pensando que esto ha sido malo al final, después de todas las cosas buenas que ha hecho el equipo.